Hace como una semana me enteré por las noticias que en Canadá se estaban vandalizando y quemando iglesias católicas, lo que llamó mi atención y decidí investigar qué era lo que sucedía. Este video es el resumen para quienes quieran enterarse tal como yo lo quise hacer. El 15 de mayo de este año, 2021, una asociación de nativos canadienses se encontró en un terreno que había pertenecido a una escuela católica exclusiva para niños indígenas, una fosa común con restos de niños. Esta asociación no encontró esta fosa de manera accidental. Ellos estaban realizando búsqueda mediante sonar como consecuencia de múltiples denuncias realizadas por la comunidad indígena sobre el maltrato e incluso homicidios realizados en esa institución, al igual que en muchas otras de ese tipo. Una semana y media luego del hallazgo, las autoridades ya habían identificado 215 cadáveres diferentes. Para la fecha de este video ya van identificados 250 individuos. Resulta que en 1883 se inició un plan para crear instituciones las cuales funcionarían como internados exclusivos para menores nativos canadienses. Esta iniciativa surgió desde el estado. Quise tener acceso al documento oficial de creación de dichas instituciones para poder saber con certeza cuáles eran los objetivos de estos establecimientos. Pero no lo logré encontrar. Así que les narraré los chismes de lo que me pude enterar de Juntos Extremos en esta contienda. Por parte de quienes afirman haber sido agredidos, cuentan que estas instituciones fueron creadas con la finalidad de exterminar la cultura nativa y educar a todos los niños nativos en el cristianismo, en el uso del idioma inglés y posteriormente también el francés y en la cultura de los colonos. Afirman que los menores fueron arrancados violentamente por parte de la policía de sus hogares indígenas. Que sus padres, pese a oponerse a llevarlos a estos institutos, eran coaccionados violentamente para obligarlos a entregar a sus hijos. Del otro costado están quienes afirman que estos centros educativos fueron instaurados para poder integrar a los infantes a la sociedad productiva de los colonos, además de brindar alimentación, refugio y medicina moderna. Estos centros educativos funcionaron desde 1883 hasta el cierre del último en 1997. En el momento en que más instituciones hubo, fueron entre 130 y 140, administradas en un 70% por la iglesia católica, el otro 30% por anglicanos mayormente. Los registros oficiales sostienen que por aquellas instituciones pasaron 150 mil niños y niñas, desde su fundación hasta los años 70. Que no sé por qué no se continuó con dicho registro. Al inicio del programa, la metodología fue tomar a los niños y niños y niñas apenas cumplieran los cinco años, e ingresarlos a las instituciones hasta que cumplieran la mayoría de edad. En estos lugares se les asignaría un nombre más acorde con el idioma de los colonos, se les prohibiría hablar en su lengua materna, se les adoctrinaría en cristianismo y en la cultura europea. Duncan Campbell Scott dijo de parte del estado, tenemos que sacar al indio del niño, con el agravante de que a los indígenas no se les dio estatus de ciudadanos hasta 1947. Aquí ya van dos puntos desfavorables para el estado y para las iglesias. El primero, que los niños debían ingresar de manera obligatoria, así los padres no lo aprobaran, criminalizando a los nativos que entorpecieran el proceso. El segundo, que los infantes no verían a sus padres de nuevo hasta cumplir la mayoría de edad. No tengo certeza de que esto fuera realmente así o si todas las instituciones funcionaron igual desde que se fundaron hasta que se disolvieron. Pero no creo que sea difícil encontrar la información que lo aclare. Porque solo basta que una institución lo hiciera con solo uno de sus miembros para que el estado y la iglesia puedan ser acusados por secuestro. Y ya eso es grave. Que si lo hicieron de forma sistemática, convertiría a ello en un crimen de lesa humanidad. Como todo esto empezó hace más de 100 años, muchos de los testimonios resultan ser indirectos, o sea, familiares o amigos de personas que estuvieron recluidas en estos centros, pero que a la fecha ya han fallecido. Dentro de estos testimonios encontré castigos como cachetadas, puños, palos, azotes, meter a los niños dentro de gabinetes por varios días. Como en todo lo que tiene que ver con la iglesia católica, aquí también hay múltiples reportes de abuso sexual. Otro castigo era el uso de camisas de fuerza. Hay un relato que narra cómo un sacerdote abusó de una menor, la cual quedó en embarazo, bebé que al nacer inmediatamente le fue arrebatado, y esa persona presume que fue asesinado. Incluso hay relatos de testigos que vieron cómo se castigaba a niños hasta que fallecieron. No voy a entrar en indagaciones de por qué los menores podrían llegar a merecer dichos castigos, ya que sea lo que sea que hayan hecho, es injustificable semejantes atrocidades. Otro caso aberrante es el de una niña a quien le dieron trigo para comer. Ella lo vomitó por el motivo que sea, y de castigo se le obligó a comerse su propio vómito. Recordemos que muchos de estos niños y niñas al llegar a estos centros eran muy pequeños, lo que hacía muy posible que se hicieran popó o chichí en la cama, en cuyo caso su castigo era dormir toda la noche sobre sus excrementos. También encontré testimonios que afirmaban que cuando alguno enfermaba, por miedo al contagio el menor era aislado en un cuarto hasta que se curaba, o hasta que moría. Una vez fallecía, eran otros niños quienes los enterraban en el patio del instituto, incluso sus propios hermanos. Dentro del registro oficial que va hasta los años 70, se encuentran registrados poco más de 4100 muertes en el total de instituciones. En algunos de estos registros aparece el motivo de muerte, como por ejemplo tuberculosis, o intentar nadar un lago congelado para escapar de la institución y regresar con sus padres. Cuestión que es comprensible, un invierno en Canadá son menos 35 grados centígrados. Lo que no me es comprensible es que tan terrible podría ser la vida en uno de estos centros como para que los niños pequeños se arriesgaran en pleno invierno escapar. Hay un relato de cuatro menores de entre 5 y 10 años, que decidieron escapar en plena nevada, siendo hallados congelados por sus propios padres a escaso un kilómetro de su hogar. Retomando el caso de la institución donde ya se encontraron 250 cadáveres, esta institución en los reportes oficiales aparece con sólo 50 fallecidos hasta la década de los 70. Estos registros aparecen sin nombre ni sexo del menor, por lo que no se le puede hacer seguimiento. De primera mano podríamos conjeturar dos opciones. O que luego de la década de los 70, en 25 años murieron 4 veces más niños que en los primeros 80 años de la institución, lo cual muestra un alarmante aumento. O que la institución sólo reportó una fracción de los fallecimientos totales. Pero ¿por qué ocultar esta información? ¿Acaso sería porque el gobierno subsidiaba estas instituciones con pagos por cada niño vivo? No suena tan descabellado. Si el sacerdote de turno no reportaba los muertos, el estado le seguiría pagando por estos niños. Incluso si me pongo conspiranoico, a estas instituciones les convenía reducir la población para tener menos gasto. Eso explicaría los reportes de la pésima nutrición que recibían. En 1907, el Dr. Peter Henderson Bryce informó que la tasa de muerte de los niños era de casi el 25%. En 1930, un estudio concluyó que el sistema no era económicamente sostenible y que no estaba siendo eficaz, a lo que el clero respondió que para más eficacia había que escalarlo. Al otro lado de la contienda están quienes defienden al estado canadiense y a las iglesias cristianas. Quienes muestran casos como por ejemplo del equipo de hockey que representó a Canadá en el extranjero en la década de los 80s. Y tienen razón en afirmar que de ser estos lugares tan nefastos, no tendría sentido armar un equipo de hockey para que lo representara en el extranjero. Cuando Juan Pablo II visitó Canadá en 1984, un grupo de caciques indígenas le agradecieron por la evangelización de sus comunidades. Un profesor de una de estas instituciones se casó con una nativa que había asistido a esa misma escuela, y el testimonio es bastante bueno tanto desde el punto de vista del profesor como del alumna. Pero no considero relevantes estos testimonios ya que son relativamente recientes, y el hecho de que en una o varias de estas instituciones se les brindara buen trato a los infantes, no significa que no pudieran haber otras instituciones donde el trato fuese nefasto. También podría ser que con el transcurrir del tiempo estas instituciones fueran bajándole al nivel de brutalidad. El 21 de junio se quemó la primera iglesia, a hoy ya van 10. En resumen, se están vandalizando y quemando iglesias en Canadá porque algunas comunidades indígenas reclaman justicia. Creo yo, no de la manera correcta, pero sí que logro entender por qué lo hacen. Para el momento en que hago este video, ya se ha iniciado la búsqueda en 7 de estas escuelas, y se han encontrado entre 2.000 y 3.000 cuerpos. Quemar iglesias no resuelve nada. La única forma de encontrar un camino de reparación es hallando toda la verdad. Hacerle juicios a personas que ya no existen para mí no tiene ningún sentido. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidió públicamente perdón a los nativos canadienses y habló con nuestro amigo Mario Bergoglio para que él también le pidiera perdón en nombre de la iglesia católica. A lo que nuestro querido pontífice respondió el 2 de julio que no lo haría. Como muchos sabrán, tengo un enorme sesgo para estar en contra de la iglesia católica, pero creo que soy medianamente objetivo al afirmar que sí que tiene buena parte de responsabilidad en este asunto. Solo por mencionar un factor, si esos establecimientos fueron creados con la buena voluntad de ayudar, ¿por qué los cuerpos de los niños y niñas que murieron no le fueron entregados a sus respectivos padres? O en su defecto de ser huérfanos, ¿por qué la iglesia no los sepultó como el rito católico manda? Ahora viene una ardua labor, una minuciosa búsqueda en cada una de las locaciones de esas escuelas, claro, superando las dificultades que eso conlleva, ya que luego de décadas en aquellos lugares ya se habrán construido otros edificios que cumplen otras funciones, y no es correcto reparar a unos agraviando a otros. La mayoría de católicos son buenas personas, me consta, por ello hay que ser enfáticos en atacar a los agresores, no a las comunidades. La conmoción por las iglesias destruidas sí me da es como coraje, son ladrillos y madera, el sufrimiento no se puede reversar incluso si es causado por algo falso, mientras que las iglesias se pueden reconstruir, incluso más grandes y suntuosas, cualquier día de la semana. Y no me aguanto las ganas de decir que Jesús, yo soy solo amor y Cristo, no hizo nada por esos niños, y no hizo nada por sus iglesias, ¿no será que tanto los primeros como las segundas le importan un pepino? Bueno, hasta aquí este video, si desean que investigue otras noticias que involucren la religión, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias a quienes llegaron hasta aquí, no olviden compartir a diestra y siniestra el video. Super especiales gracias a quienes me apoyan económicamente en Patreon. Para quien me quiera patrocinar, dejo el enlace en la descripción. No siendo más, chau chau. No siendo más, chau chau. No siendo más, 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 chau. Gracias.